293, abstenciones... PSOE, Junts y Esquerra han anunciado un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía después de días de trabajo conjunto, aunque sin desvelar hasta este jueves el contenido de la misma. Este miércoles el Ejecutivo ha afirmado que están en la recta final de la amnistía y han rechazado aclarar si se tocará el terrorismo en la ley. Ya lo verán en la enmienda. Les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transacción. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación. Esquerra Republicana se ha mostrado abierta a introducir cambios en la ley de amnistía, aunque asume que no será perfecta. Si el PSOE se ha abierto a poder mejorar, ampliar, pues ahí estamos. No existe la ley perfecta. La previsión es que la Comisión de Justicia apruebe este jueves un nuevo dictamen que podrá ser el mismo que cayó en el Pleno u otro con las modificaciones que introduzcan vía enmienda. Aprobado el dictamen, el siguiente paso será elevarlo al Pleno del Congreso, que podría votarlo el jueves 14 de marzo o a la semana siguiente.